Hola disfrutones, en este vídeo nos hemos escapado un poquito más lejos, aunque seguimos en Europa, en una gran capital como es Budapest en Hungría. Concretamente este vídeo es sobre el barrio de Buda. Budapest es como la unión de dos ciudades, Buda a un lado del Danubio y Pest al otro. El barrio de Buda, la zona más monumental con una iglesia increíble, con este mirador que tenéis aquí detrás, con el castillo... Vamos a verlo que os va a encantar y no os perdáis el siguiente vídeo que va sobre el otro barrio, sobre Pest. Este edificio espectacular que tengo detrás, todo en blanco preciosísimo, es la iglesia de Matías, que es nada menos que el del 1247 y anteriormente fue mezquita. La torre es espectacular y de hecho se ve casi desde cualquier lugar de Budapest, destaca porque además está en una colina y lo que es muy peculiar son sus tejados, que tienen más de 150.000 tejas vidriadas. A la derecha de la iglesia está la delegación regional de gobierno, qué pena que esté de obras porque fijaos qué techos tiene. Aquí detrás de mí tenéis la estatua de San Esteban, fue el primer rey de Hungría y vamos a entrar ahora al bastión de los pescadores. Lo que podréis disfrutar muchísimo en la ciudad de Budapest son los desayunos porque tienen una repostería súper rica. Hemos venido a Roosburn y vamos a probar uno de los dulces, uno de los postres más típicos que hay aquí, que es la tarta de Obos. Esta tarta es de origen húngaro y se caracteriza por tener diversas capas de bizcochuelo y de chocolate y por arriba capa de caramelo. Se dice que era la favorita de Sisi. También es muy típico en Roosburn esta tarta que tiene como crema una especie de nata y con el hojaldre arriba y abajo. Llevan más de 200 años haciendo diariamente toneladas de tarta de estar. Toda la parte más histórica y monumental de Buda está encima de una colina, pero no os preocupéis porque llegar es muy fácil. Podéis hacerlo en autobús, en tranvía, hay también escaleras mecánicas, por supuesto, hay escaleras normales por si queréis hacer un poquito más de ejercicio e incluso podéis subir en ascensor. Hablando de ascensor, justo en la puerta donde lo cogéis tenéis el museo del Hospital de Roca. Fue un hospital subterráneo y un refugio nuclear en la Guerra Fría. Aquí se ve muy bien la colina que decía Sandra. Aquí tenéis la iglesia de Matías, el bastión de los pescadores y si seguís un poquito más para acá, el Castillo Palacio. Todo lo podéis ver en una mañana. Uno de los grandes personajes ilustres húngaros junto a Bela Bartok o Bela Lugosi sería Harry Houdini. Y aquí podéis ver una pequeña exposición de los objetos que lo utilizaba para hacer sus números de magia, como por ejemplo las cámaras esas en las que se encerraba y se ataba y tenía que salir. Si venís con niños les va a gustar entrar en el laberinto. Es una cueva natural que ya se descubrió en el siglo XIII y se utilizaba incluso como mazmorras del castillo. Dicen que en una de estas mazmorras estuvo el conde Drácula encerrado. Y ahora estamos en la zona del castillo. Para llegar aquí podéis utilizar un transporte muy chulo, que es lo que se oye por aquí detrás, que es un funicular. Tiene dos vagones que se llaman Marjit y Jelet y se lleva utilizando para subir aquí desde 1870. Desde el mirador que hay a la salida del funicular tendréis unas vistas súper bonitas del puente de las cadenas y del tremendo tráfico fluvial que hay en el Danubio. Tanto de barcos turísticos, algunos te llevan a comer, otros son simplemente para llevarte de un sitio a otro, como incluso de barcos de mercancías. Estamos ahora en el Castillo Palacio de Buda. Es gratuito entrar a los jardines, aunque no es gratuito entrar dentro. ¿Qué hay dentro? Uno, la Galería Nacional, sobre todo con pinturas de artistas húngaros. Dos, la Biblioteca Nacional con más de 15.000 libros. Y tres, el Museo de Historia de Budapest que os contará desde la prehistoria hasta nuestros días. El origen del Castillo Palacio de Buda es del siglo XIV, pero ha sufrido varias reconstrucciones. Una de ellas en el siglo XVIII como símbolo de esplendor de la dinastía de los Habsburgo una vez pasado el dominio otomano. Si entráis os podréis imaginar perfectamente todos esos salones preciosísimos con esos bailes y todos bailando en vals como en las películas. En la Segunda Guerra Mundial fue muy dañado porque aquí se refugió el ejército nazi y fue asediado por los soviéticos que lanzaron aquí un montón de artillería y el castillo fue prácticamente reducido a ruinas. Y por tanto, la última reconstrucción pertenece al periodo soviético. Lo que pasa es que es verdad que hemos perdido muchísimo del esplendor que tenía este palacio, ya que para el gusto soviético toda esa ostentación y ornamentación no estaba muy bien. Entonces lo dejaron mucho más austero, que es como lo podemos ver hoy en día. En Buda, a la altura del Puente de la Libertad, está el balneario Yeler, que es de los más famosos de la ciudad y está dentro del complejo hotelero del Hotel Yeler. Ahí podéis disfrutar de piscinas termales en un entorno increíble, en salones, palaciegos, con columnas... Merece la pena que entréis en alguno de los muchos balnearios que ofrece esta ciudad. Y ahora estamos en el Puente de las Cadenas, que es de los puentes colgantes más famosos del mundo. Tiene más de 200 metros de largo y está sujeto, ya lo veréis, por esas cadenas, que hace que sea espectacular. Antiguamente, como cruzaban de Buda a Pest, pues o esperaban a que se le hará el río y entonces pasaban por encima, por el hielo, que el danubio al lado tiene que ser también impresionante. O si no con el deshielo, pues en transbordador o con barcas. Estos dos leones que hay a la entrada del puente son míticos. Se dice que el día que Hungría tenga un problema, que entre en guerra, estos leones cobrarán vida y defenderán a la patria. Mientras tanto, ahí siguen quietecitos y espero que por mucho tiempo tranquilitos en piedra. Nosotros vamos a atravesar el puente para llegar a la zona de Pest, que es donde tenemos el apartamento y donde vamos a ir a cenar. Eso sí, de Pest, os lo contaremos en otro vídeo en profundidad. ¡Qué buena pinta tiene el hot pack! Una cocina creativa, pero dentro de recetas tradicionales húngaras. Hemos visto que los vinos son bastante caretes, sobre todo en los tintos. Lo que sí tienen vinos buenísimos en Hungría es vinos blancos. Hoy es link Saviñón Blanc, como este que hemos pedido, se llama Babarchi. No es nada caro, no estamos acostumbrados a tomar esta uva, la de Saviñón Blanco, y está buenísima. Disfrutones, este es nuestro primer contacto con la cocina húngara. Que sepáis que es conocida por ser muy especiada, muy de guisos, muy de salsas y sobre todo de platos de carne. Hemos pedido de entrantes, de sopa de cebolla y de stick tartar. El stick tartar también es un plato que es bastante rico aquí en Hungría, lo hace muy rico, muy bien aliñadito. Y de segundo, vamos a tomar el pollo páprica y una pechuga de pato. Y luego hemos pedido unos postres muy ricos, unos de chocolate y el otro como unos dumplings con algo de queso. Que eso, pues no nos hemos enterado muy bien, pero como lo vais a ver, pues ya está. Algo muy característico del ambiente nocturno de Budapest, en el barrio de Pest, son los Ruins Park. Se llaman así porque están en edificios que están, bueno, pues se puede decir en ruinas o abandonados. Tenemos aquí detrás uno que es de los más famosos de la ciudad. Y de hecho por eso no vamos a entrar porque hay una cola tremenda y no vamos a esperar la cola. Vamos a ver si como hay muchos, pues conseguimos pillar otro que podamos entrar y haya menos gente. Este se llama Simple Card. Está situado en lo que antiguamente este edificio lo que era es una fábrica de estufas en pleno barrio judío. Bueno, pues para no quedarnos con las ganas de entrar en un ruin bar, hemos venido a Sendei. A principios del siglo XX, cuando el imperio austroúmparo era una cafetería, me lo imagino, pues llena de lámparas, así como muy rococó. Son lámparas de lágrima de cristal. Y ahora, pues es eso, o sea, un local muy bohemio. Y es un ambiente menos discotequero que en el bar que hemos estado antes. Bueno, disfruten esto, ya habéis visto que el barrio de Buda es súper bonito, súper histórico, súper monumental. Pero ya os hemos enseñado nuestra cenita en Pest para dejaros con las ganas, que es el siguiente vídeo que os vamos a enseñar. Si vivís en una ciudad tan increíble como esta, tan monumental, tan histórica, nos mandáis un mail a viajandoanuestroaire.com y prometemos ir. Y no os olvidéis de seguirnos en nuestros perfiles sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, que ahí estaremos toda la semana colgando fotitos de esta escapada. Y nada más, disfrutones, que os esperamos en la siguiente escapada de... Viajando a nuestro aire. Adiós. Adiós. Adiós.